Luego de tres años sin realizarse debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, llega el momento en que profesionales de las ciencias médicas socializan su trabajo científico. Conferencias impartidas por reconocidos investigadores expondrán los retos del sector en el marco de la sociedad actual. Los avances científico-técnicos desarrollados en la última etapa también forman parte del cronograma del evento, puesto que en el enfrentamiento a la pandemia desempeñaron un papel importante. Asimismo, se tratan temas de educación en las facultades de medicina sobre la necesidad de la comunicación como herramienta indispensable para dar a conocer los logros de las instituciones. El programa Preconvención, realizado desde el inicio del mes en curso, presentó sesiones en plenaria, ponencias y exposiciones que permitieron sentar las bases para los debates que sucederán en el evento. Alina Armas Enríquez, Notisur.